Hoy voy a hablar de dos cosas. Por ahí estaba viendo una nota de cuánto es lo que cerró el año 2020 en remesas que enviamos de aquí de Estados Unidos para El Salvador. En El Salvador se enviaron, según la nota que publicaron en redes sociales, 5.918.6 millones de dólares, más hubo un incremento como del 4.8% decía la nota. Ese dinero es más de lo que se recoge año con año en impuestos en El Salvador. Es el mismo número de millones de dólares con el que Nayib Bukele se llenaba la trompa antes de ser presidente, cuando andaba lambisconeando el puesto de presidente, que decía, hizo como su bandera de guerra, que 5.000 millones de dólares reunidos cada año en impuestos es más que suficiente dinero para hacer mucho por El Salvador. Y por eso es que muchos pendejos se los echó a la bolsa y lo hicieron presidente. 5.000 millones de dólares. Para esos pendejos, hijos de puta, que miran un video o una publicación donde se critica a ese malparido marihuana con sangre palestino musulmán que tienen por presidente en El Salvador, cuando ven publicaciones o videos donde se critica a ese hijo de puta y salen, no salen argumentando nada inteligente, sino que, o sea, para defenderlo, pues, no argumentan nada, no desmienten nada, no argumentan nada inteligente. A lo único que se van es a insultar, a amenazar hasta de muerte, a reportar cuentas, hasta que te cierran las cuentas en redes sociales. A esa clase de malditos hijos de la gran reputa madre que los parió, así en buena onda, por lo menos en mi canal, dejen de venir a ver la mierda que yo hablo, hijos de la gran puta. Ya me cerraron tres cuentas en Facebook, ya me cerraron tres cuentas en Twitter. Ya no pienso abrir más cuentas en esas redes sociales de mierda donde abundan los pendejos, donde los que abundan ahí son los pendejos que se les hace agua el culo por Nayib Bukele. Pónganse de acuerdo, hijos de la gran puta, porque nosotros, los que estamos aquí en Estados Unidos, movemos, somos un pilar fundamental, importante de la economía salvadoreña. Eso les guste o no, hijos de puta. Digo, por esos malparidos hijos de perra que se meten a insultarme en mis videos, a decirme. Que a vos qué te importa, perro, y vos ni vivís aquí, hijo de la gran puta, que deberías de callarte los psiquis, hijo de la gran puta. Pero solo los que criticamos, pero los que, porque aquí hay unos lambiscones de Nayib Bukele también. Ah, no, a esos hijos de puta, hay hermanos de la diáspora, ahí sí son, puta, qué gente más pura mierda esa. Miren, hijos de puta, habría que preguntarse qué se hace con ese dinero que recibe, que recibe el gobierno, quién lo controla. Digo, o sea, algún hijo de puta, algún hijo de puta de esos que se les hace agua el culo por Nayib Bukele. Miren, hijos de puta. Ahora, les guste o no, como les repito, somos un pilar fundamental de la economía salvadoreña. Y nuestra opinión vale tanto como la de ustedes, hijos de puta. A diferencia que por lo menos yo miro un hijo de puta lambiscón queriéndosele poner en cuatro patas a Nayib Bukele para que lo pise con las publicaciones mamonas que hace, como la chepa youtuber, como el Walter Araujo y como un talegasal de otro hijo de puta, la Britannic. Yo no soy pendejo de andarlos insultando. O sea, no me voy a sus redes sociales a insultarlos. Yo hago mis publicaciones en mi red social tirándoles una puteada en general. Así es como actúa la gente inteligente. Pero ustedes atajos de malditos, hijos de la gran puta. Bueno, ya me cerraron seis cuentas. Tres en Twitter y tres en Facebook. Aquí en YouTube vienen y se la pelan, hijos de puta. Porque aquí no... Aquí comen mierda. Pónganse de acuerdo, hijos de puta, porque si ustedes me dicen a mí que yo me calle el hocico porque yo no vivo en El Salvador. Mira, hijo de puta. Y como les digo, cualquiera es libre de tener afinidad por cualquier funcionario público. Mis puteadas no son para la gente que apoya a Nayib Bukele, para que apoya a los de arena, a los del frente. No. Pero me estoy refiriendo a aquellos que los apoyan, pero que no son pendejos. No son fanáticos. No son hijos de mil putas, malparidos, hijos de perra, que agarran pleitos personales cuando se ve que se le dicen verdades incómodas al hijo de puta que defienden. Al funcionario hijo de puta que por algún motivo le quieren chupar o le están chupando las pelotas. Pónganse de acuerdo, hijos de puta, porque para Nayib Bukele la diáspora es importante. Pero para esos lambiscones, hijos de puta, que ven, que ven lo que yo digo, ahí sí me mandan a callar los hijos de la gran puta. Y no vengas a El Salvador. Vení aquí a El Salvador, hijo de la gran puta, a hablar. Mira, hijo de la gran puta, amenazame, amenazame cuando esté criticando a la reputa madre que te parió, maldito. ¿O qué? ¿Nayib Bukele es tu marido o es el hijo de puta por el que te zampas una zanahoria en el culo pensando que es el que te está pisando? ¿O qué puta? ¿Cuál es tu dolor, hijo de la gran puta? ¿No crees que hable yo de Nayib Bukele? Zampártelo por el culo, hijo de 60 mil puta. Si ese hijo de la gran puta no fuera funcionario público, yo no estaría hablando de ese hijo de 60 mil puta. Decirle que se dedique a vender motos en esa de sus malditas empresa pedorra de vender motos que tiene, que yo no estuviera hablando de ese maldito. Pero como es un gran hijo de puta lambiscón de puestos en la política, toda su puta vida andando lambisconeando puestos en la política y todo porque alivianarse. ¿No crees que yo critique a Nayib Bukele? Andártate la calavera de tu reputa madre, hijo de la gran puta. Y me estoy refiriendo a vos que me insultás, hijo de puta. Pónganse de acuerdo porque miren, más de casi 6 mil millones de dólares hemos mandado para El Salvador. Y vean, sería, sería, yo no sé quién maneja esos, esos datos, pero si hemos, si hemos mandado más, casi 6 mil millones de dólares en remesas para El Salvador, ¿cuántas transacciones se han hecho? Unos 100 millones de transacciones de esos 6 mil, casi 6 mil millones de dólares. Quizás más. Voy a poner un número bajito. 100 millones de transacciones. 100 millones de transacciones para mandar 6 mil millones de dólares. Solo los salvadoreños. Si fuesen 100 millones de transacciones, de lo que pagamos por cada remesa que enviamos a El Salvador, hay como, no sé si es o 1.75 o 2.25 de dólares que se agarra, que va para el estado salvadoreño. Pongámosle que sean 2.25. Me voy a ir al número más alto. No sé si alguien tiene los datos, podría decirme porque a mí, se me, alguien, cuando cambié de teléfono, perdí esa puta, esa puta información. Que fuesen 100 millones de transacciones que hacemos, que hacemos al año los salvadoreños que estamos aquí, todos los salvadoreños. En 100 millones de transacciones son más de 225 millones de dólares que recibe El Salvador. Esos 225 millones son como un regalito que le caen al gobierno de El Salvador para que haga obras por el país. ¿Quién lleva ese dato? ¿Quién controla ese dato? ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Algún dipurrado, algunos diputados, hijos de puta, que puedan ver este video, que me digan qué hacen con ese dinero? Ese dinero debería ser invertido. Ese dinero no lo deberían tocar, debería crearse una comisión para que el dinero que provenga de las remesas se invierta en el pueblo. No sé, crear un, crear un comité de gente, pero gente que no le gusta el dinero. O sea, gente que quiera trabajar por El Salvador, que tenga un salado, que se le pague por lo que va a hacer, pero no que cobre así como cobran esos malditos funcionarios, hijos de puta, que tienen más de, como entre 10 a 20 veces el sueldo que hay en El Salvador y no hacen ni mierda. si fuesen 100 millones de transacciones las que se hicieran, son más de 200, son como 225 millones de dólares regalados, dinero que le cae así del cielo al gobierno de El Salvador. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Algún hijo de puta que...? A alguien que sepa del tema que me diga ¿Quién controla eso? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué yo como salvadoreños exijo y la puta mierda de hacer estos videos es para que la gente despierta por la gran puta y vea a esos funcionarios hijos de puta para abajo? No que los vean así como los han visto tanto tiempo. Esos hijos de puta de especiales no tienen ni mierda. Esos hijos de puta solo llegan a darse grandes sueldos, grandes prestaciones, grandes modificaciones y para El Salvador ni mierda. Y aparte de tener grandes sueldos, grandes bonificaciones y grandes prestaciones ¿Ves? Dicen a estar robando los hijos de la gran puta. A estarse inventando empresas para que trabajen con el gobierno como lo ha hecho ese hijo de la gran puta de Nayib Bukele. Así que sería bueno saber qué se hace con eso con el dinero que se recoge de las remesas. Si cada año son miles de millones por poco que se mande andará cerca de los cuatro mil millones de dólares que mandan los salvadoreños. Estamos hablando de millones de dólares cientos de millones de dólares que le llegan no menos de 200 millones de dólares año con año regalado que le llega al gobierno de El Salvador por las remesas que nosotros mandamos. Pero bueno para esos hijos de puta que tienen la maña de venir a insultar porque me ven a mí hablando de los hijos de la gran puta en Nayib Bukele. Puta si es que ya ni sé ni en qué idioma decirles estos hijos de mil puta que vayan a ver quién los pisa que porque son tan pura mierda y miren hijos de mil puta ustedes ustedes que se vaya este mensaje para que para esa gente que es indecisa la que no va a votar porque en las elecciones el mayor el mayor ganador es el ausente la ausencia el ausentismo ustedes hijos de puta que eligieron a este pendejo marihuana con sangre palestina musulmán como presidente de El Salvador ustedes fueron un poco más de un millón trescientos mil la habitante votos eso fue lo que sacó ese maldito ustedes no representan a El Salvador hijos de la gran puta ustedes son una fracción ustedes son los que los que mencionó Facundo Cabrales cuando los pendejos se juntan eligen hasta el presidente porque este es el único gobierno hijo de la gran puta que está callando y censurando a todo aquel que le decimos verdades incómodas aquellos que somos pendejos pues pero nuestra pendejez no llega a estarle lamiendo las pelotas ni el culo a ningún funcionario hijo de la gran puta ni salir a defender ni a pelear por ningún funcionario hijo de la gran puta ustedes no son la mayoría hijos de mil puta ustedes fueron ustedes si Nayibu que le sacó la mayoría de votos pero fue la menor fue la elección que menos que menos votantes han habido vaya este mensaje para los para el ausentismo así este 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 en estas elecciones no le den el poder a ese hijo de la gran puta de Nayibu usted que es del ausentismo vaya a votar y vaya a hacerle contrapeso vote por el hijo de puta que que no conozca que no sea ni amigo ni familiar de estos hijos de mil putas que han estado aquí aquel partidito hijo de puta que más mierda que esté a ese vaya a darle el voto ese cabrón que a ver quien puta es porque si ese hijo de puta llega a querer robar le va a pasar lo que fune se va a tener que ir a la mierda del salvador porque él no es ni ni de renombre ni es fulano de los de los malparidos hijos de puta que han dominado siempre para estar comprando jueces abogados y roben y ahí anden como Juan por su casa como la mujer de Tony Saka que no es